Vamos a hacer un pequeño cuadro al óleo, en plan más que nada de apunte. Hemos dado un prepintado básico, simplemente cogiendo un tono neutro, tirando hacia gris, y mezclado con tono azul y amarillo, saliendo verdoso. Es el fondo que sirve para que la pintura resiste más y no se cuartee con el tiempo. Si hay varias capas sucesivas de pintura diluida y cada vez menos diluida, pues resistirá más. Por eso no debemos pintar directamente con el color tal cual sale del tubo. Entonces lo primero que hacemos es dibujar un poco la forma del objeto. Entonces pensamos en un eje de simetría y marcamos, por ejemplo, aquí la posición de la curva del contorno, intentando que sea simétrico. Habría que dibujarlo bien, pero bueno, marcando el eje y marcando aquí distancias, marcando aquí, por ejemplo, la zona básica para la forma elíptica. Luego, por ejemplo, aquí, voy a poner la base un poco más abajo, más hacia arriba, quiero decir. Aquí, por ejemplo, la base de ese jarro. Y por último, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Ahora solo estamos en una fase de dibujo. En la parte superior, la boca, una elipse. Como lo estoy dibujando desde el lateral, pues me sale descentrado, me sale esto más hacia arriba. Entonces debo colocar lo mejor frontal. Pero bueno, aún tenemos tiempo de corregir también aquí. Esto tiendo a elevarlo más, por tener la cámara delante y estar en el lado izquierdo. Y lo mismo aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a marcar también la posición aquí para un asa, más o menos por aquí. Y aquí para un saliente. Bueno, una vez ya que lo tenemos esbozado, podemos dar algunos tonos. Hay gente que le gusta dibujarlo con carboncillo. No dibujar con lápiz grafito, porque acaba traspasando el ol. Entonces, o con una barra de carboncillo, esas barras quemadas de carboncillo, o bien con el pincel. Dibujamos con el pincel. Bueno, una vez que tenemos esto, pues decimos, vamos a darle algunos tonos. Ya dando claros y oscuros, pintando todo al unísono. Entonces, si partimos, por ejemplo, de que la parte de abajo está oscura. Entonces ya empezamos a poner todo por aquí. Y si esto reestriega la pintura, que quiere decir que va dejando ahí incluso, se ve el grano del lienzo. Pues si queremos, le echamos algo de aguarrás. Ya que la pintura al óleo es diluible en aguadrás, trementina, aceite de linaza, y cualquier cuestión afín a estas que nombro. Entonces, aguadrás que no sea símil, que sea aguadrás puro, mejor. Entonces con un poco de aguadrás podemos, si queremos, hacerlo más fluido. Eso quiere decir que, ahora si le doy como aguadrás, pues esto ya no sucede. Digamos que está diluyendo más la pintura, ¿no? Entonces le doy por aquí, por ejemplo, un tono medio, y ahora lo único que intento es darle así unas zonas. Iré superponiendo tonos hasta que al final intente, bueno, intente hacer que tenga las zonas de claridad y oscuridad tal y como aparecen en el objeto. Es una vasija que tiene tonalidades ocres y también algunas manchas azules. Y, claro, estaría bien pintado, cosa que no va a ser el caso, cuando tuviera los tonos exactos al original. Que quiere decir que los oscuros, o sea, los valores de los tonos, los oscuros, fueran iguales. Otra cosa es que también tenga las tonalidades, pues, con el mismo tono exactamente que le corresponden. O sea, que si es un siena o un oscuro, un tierra-sombra, como este de aquí, pues que si tiene más azul el objeto, pues ahí también lo tenga, ¿no? Bueno, en principio lo que estamos dando son algunos tonos. Vamos a darle, aunque se mezcle un poco, aquí también con algo de azul, y aquí también. Entonces el azul viene por aquí y tiene también unas manchas por aquí. Y aquí la vasija tiene esa zona azul. Rodea toda la vasija, entonces hace aquí una forma también de circunferencia, que en el espacio es una elipse. Bueno, damos algún tono oscuro, por ejemplo, por la base. Ahora empezamos a darle los tonos, intentando adecuar los tonos oscuros que tengo, aunque no sea el color. Lo más importante es lo oscuros que son los tonos. Entonces esto, por aquí también hay oscuro, más oscuro, por aquí también. Esto también va a ser más oscuro. Por aquí abajo va a ser todo mucho más oscuro. Digo, aquí no es azul, pero es igual. Y aquí recordamos que será una forma elíptica, ya que por la general las circunferencias en perspectiva aparecen como elipses. Entonces, redibujamos la figura, más o menos el contorno venía por aquí, y más o menos venía por aquí. Y luego aquí tendría un tono todo oscuro por aquí debajo. Entonces ya vamos poniéndolo. Y lo mismo todo por aquí. El óleo tiene la ventaja de que todos los tonos que vayan mal puestos los puedo corregir en cualquier momento. No pasa como con la acuarela, que es semi-transparente. O con otras técnicas que se mezclan. La témpera, por ejemplo, tiende a mezclarse con el tono de abajo. Le echamos un poco de agua y se tiende a diluirse un poco. Esto se puede mezclar con el de abajo siempre y cuando no esté seco. En el momento en que esté seco, ya todo lo que pinte por encima, pues no va a aparecer. Aquí le damos... Como vemos aquí ya coge un poco de agua atrás y tira hacia el verde. Bueno, hasta ahora tenemos una gama de tonos y más. Vamos a redibujar por aquí. Más o menos la elipse vendría por aquí. Y debe estar centrada. Y aquí vamos a traer la elipse también aquí hasta el final. Aquí en lo oscuro. Aquí en detalle. Bueno, una vez que tenemos esto, me interesa a lo mejor dar algún tono más claro por aquí. Entonces cojo azul y blanco. Los mezclo. Y ya por aquí va a ser zona de luz. Como es sobre el azul, pues pongo ahí más claro. Lo mismo por aquí. Y también va a coger por aquí. Vamos a ponerle también aquí. Tono un poco azul por esta zona. Y vamos a darle también al ligero tono azul por aquí, que ya está medio mezclado. Dejando también zona de claridad por aquí. Esa clara también por aquí. Pero ya con ocre. Vamos a poner aquí zona clara. Por aquí también. Una zona clara toda por aquí, siguiendo una generatriz. Y por aquí también. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a fundir un poco. E igualar tonos. Entonces, como por el tono azul oscuro. Y ya hago aquí un pequeño degradado. De esta manera. Pues tengo aquí una tonalidad que va de oscuro a claro. Aquí también. Y aquí voy a quitar esta zona tan clara. Todo esto a fronte gradado, hacia este lado. Y aquí igual. Bueno, por último. Y digo por último, la verdad que no hemos hecho casi nada. Cogería algunos tonos oscuros para hacer contrastes. Por ejemplo, un azul mezclado con el oscuro. Y digo, bueno, pues esta zona va a ser oscura. Es la zona del entrante para la elipse. Esta zona también va a ser oscura y va a llegar hasta aquí. Y esta zona también va a ser de gran oscura. Lo mismo aquí. Un oscuro por aquí. Bueno, vamos a fundir. Entonces aquí le damos oscuro también siguiendo la curvatura del objeto. O sea, como si cayeron los tonos hacia abajo. Y lo mismo por aquí. Aquí. Dejando incluso el oscuro que se meta hacia el hueco. Dejamos un pequeño borde para esto y también ponemos todo lo oscuro por aquí. Dejando también oscuro con más intensidad por esta zona. Damos más oscuro, por ejemplo, por aquí. Por aquí, por la base. Y todo por aquí, más oscuro. Bueno, una vez ya que tenemos esto, vamos a darle algún toque para hacer el efecto de claridad. Esto también echamos el oscuro hacia atrás. Y por aquí. Le damos a ras, todo por aquí, en lo oscuro. En la base. Damos que es el contorno de una elipse. Y ahora, por último, vamos a darle aquí también el oscuro, que se nos extendiese claro. Y traerlo todo por aquí. Hasta aquí. Dando aquí el detalle este, que se enlaza ahí. Bueno, una vez ya que tenemos esto, habría que perfilar contornos, pero, como es en plan boceto, lo vamos a dejar así. Y ya le damos algún toque de... Aquí vamos a realdear más la elipse. Algún toque de luz y lo terminamos. Aquí habría que quitar. Bueno, entonces, cogemos otro pincel, para no tener que estar limpiando este. Y cogemos el tono blanco. Le damos algún toque donde pudiera haber luz. Pues, por ejemplo, por aquí. Bueno, como vemos que no coge mucho, podemos coger un pincel blando. Pero si cogemos el pincel blando, se va a adecuar. Y va a dejar aquí el trozo de pintura blanco. Entonces ponemos por aquí. A ver, si la pintura está muy seca, para que pueda dejar el trozo de pintura, debería estar... Bastante húmeda. Pero bueno, a ver, así con más aguas ras. Esa es la zona de luz. Y aquí también. Vamos a poner por aquí un brillo. A ver, que sea más lineal, que acabe más afigado. Lo mismo aquí. Vamos a dejar coger un pincel fino. Entonces decía que por aquí, por ejemplo, debería ser fino y perderse poco a poco el brillo. Aquí pues también le podemos dar un toque. Vamos a darle batería. Bueno, y vamos a ir concluyendo. Habíamos dado unos pocos toques. Vamos a darle uno más de brillo. Pues por ejemplo, por aquí. Por aquí. Vale, el brillo, aunque parece una cosa sencilla, no lo es porque el brillo tiene una forma muy definida, pero normalmente se degrada por los bordes. O sea que en el fondo parece sencillo, pero no lo es tanto. Vamos por aquí otro toque. Y aquí que se vaya perdiendo. Lo mismo aquí, igual que aparece ahí. Lo mismo aquí también. Lo mismo aquí también. Lo mismo aquí también. Bueno, deberíamos fundir también aquí más tono de claridad, y por aquí igual, y lo mismo por aquí, y un toque también aquí, y por aquí, ya que está recibiendo luz de los dos sitios, entonces por esta zona. Bueno, por último, no es un objeto que está en el aire, entonces habría que, vamos a darle por aquí algo de luz, habría que proyectar su sombra sobre el suelo, para hacer una sombra ahí que quede bien, cosa que va a ser imposible, habría que coger este mismo tono y ponerle un tono oscuro, tirando a tierra sombra, pero como eso ya no lo tenemos, este tono ya no lo tenemos, no va a quedar muy bien, entonces cojo un poco, es un tono neutro, tiene un poco de varios colores, entonces cojo unos pocos aquí, y tira un poco hacia el amarillo también, tira un poco hacia el verde, tira un poco hacia el azul, o sea que habría que dar aquí un tono, queda distinto, habría que dar el mismo pelo más oscuro. Entonces vamos a coger un poco aquí, vamos a darle un poco por aquí para que se perciba como esto, como si fuera sombra, que bueno, ya digo, no tiene nada que ver este color con el de atrás, con lo cual, hay pintores minuciosos que tienen el costumbre de copiar tonos, los más proclives a hacer manchurrones, pues no solemos pararnos en eso, pero bueno, a darle aquí, así como un poco una tonalidad azul, y para hacer ver que puede ser una sombra, pues lo diluyo un poco, pero realmente tendría que ser este, y aquí más oscuro, de manera que bordea un poco al objeto proyectando aquí su sombra, ya digo, para que se percibiera perfectamente como sombra tendría que tener este mismo color y mezclarlo con otro más oscuro, normalmente un azul ultramar oscuro, tierra sombra, y varias mezclas de colores que neutralicen un poco. Entonces este mismo oscuro tendría que ir disipándolo por ahí, si hago un rastregado que consiste en pasar el pincel ya casi sin pintura, así, entonces lo que estoy haciendo es incorporando este tono aquí a esto, con lo cual puede dar más la impresión de que esto es un oscuro, pero bueno, no es una técnica muy ortodoxa, entonces bueno, lo digo, yo lo pongo, pero no sería un procedimiento muy adecuado. De esta manera, pues lo que estoy haciendo al rastregar es que la pintura medio seca ya, con el pincel medio descargado, haga la mezcla con la textura del fondo. Le digo, no es muy lícito tal y como lo estoy planteando, pero se suele hacer en otro tipo de cosas, cuando no queremos mezclar tonos para ir a más oscuro, sobre un tono seco pinto con el pincel descargado y hace la sombra ya, pero bueno. Bueno, podríamos seguir ahí tocando y cambiando ahí muchas cosas que se podrían mejorar, pero como era en plan boceto, pues lo vamos a dejar así. Hay que ver también dónde se podrían poner más brillos, dónde habría que quitar tanta luz, dónde podemos extender un poco los claros, por ejemplo, por aquí, y por aquí, ya para tener un poco de continuidad, todo por aquí, y por aquí. Pero ya con el pincel más descargado, quizás iba mejor el otro, que estaba ya casi sin pintura, pues por aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, entonces, un boceto. Siempre habría mil cosas que corregir, según vamos viendo, pues por ejemplo, aquí no tiene mucho sentido que parezca ese claro, pero bueno, ya es meterse en detalles, ni aquí tampoco. Bueno, mil cosas más, por ejemplo, aquí también podríamos darle un tono más oscuro, pero bueno, como era en plan boceto, lo vamos a dejar así. Lo mismo por aquí habría que extender eso, pero bueno, ya digo, lo voy a dejar así, porque... Viendo ahora esta elipse, y si esta tiene esta excentricidad, esta relación entre ejes, según nos acercamos arriba debería tener menos. Eso quiere decir que por aquí todo esto sobraría, entonces habría que quitar todo esto. que no es una forma muy adecuada de hacerlo, arriba debe quedar más estrecho. Entonces, bueno, le hemos quitado ese trozo y podemos... ya que teníamos ahí zona de brillo, quiero decir, bueno, le vamos a dar... más claridad, ahí con el pincel fino, allí donde lo tenía. Pues tenía sobre todo por el borde, por aquí. Entonces le damos aquí, ya que era la zona de brillo. Ahora sí queda un más claro y también podríamos aprovechar para darle por aquí. También vemos que aquí hay un poco de asimetría, se podría quitar esto, por aquí un trozo. Realmente, donde sobra más es por aquí. Pero bueno, como es en plan de boceto, pues lo vamos a dejar así. ¡Gracias!